Hoy quiero ratificar nuestro compromiso de lucha frontal contra la corrupción. No, el que dice que voy a luchar contra la corrupción es el peor corrupto a su vez. El pueblo sí te ama, sí, sí te ama, sí, ay, sí te ama. Te luchas, te luchas, el pueblo sí te ama. Te luchas, te luchas, el pueblo sí te ama. Y desde Tarapoto, Perú, esta es la historia de Rolando Reatei, el duro, el MED, el número uno de la región San Martín. Ah, no, no lo he visto. No lo han visto, por acá hoy día, ayer. Se encuentra el señor Rolando, me han dicho que está acá. La búsqueda al hombre clave en la investigación que puede llevar a Keiko Sofía Fujimori Iguchi a prisión, ya que según la Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos, él, Rolando Reatei, se habría encargado de canalizar el dinero de Odrebech para que ingrese limpio en forma de voluntariosos y generosos aportes a Fuerza 2011 para la campaña presidencial de ese año. El mismo que ha confesado haber contado toda su verdad a la Fiscalía. Si ustedes quieren un Congreso prístino, bueno, entonces que le elija nada más la gente que solamente tenga profesión. Con fuerza, Rolando al Congreso, marca la calle, escribe el uno. Rolando Reatei y Flores, de 59 años, era hasta hace no mucho el hombre más fuerte de Fuerza Popular en la región San Martín. Hoy reniega del partido del cual afirma nunca haber pertenecido. Yo no soy integrante de Fuerza Popular, yo nunca he sido, sino que soy invitado. En Tarapoto no hay quien no conozca a Rolando Reatei. Goza de una envidiable popularidad y de dotes histriónicos que en honor a la verdad no son nada envidiables. Es conocido también antes de político como un próspero empresario. Dueño de múltiples negocios en Rioja, Moyubamba y Tarapoto. Quizá el más lucrativo, la cadena de supermercados La Inmaculada. Don Rolando Reatei proviene de una familia que tiene muchas empresas. Su padre es uno de los pioneros acá de las boticas y también de los supermercados. Entonces, no solo están dedicados a ellos, sino a venta de materiales de construcción a través de otras empresas. Es decir, ellos económicamente son una familia muy acomodada en nuestro medio. Rolando Reatei no solo logró amasar una pequeña fortuna, también quiso tener poder político. Es así que en el año 1995 decidió postular a la alcaldía de Tarapoto con el partido independiente Ideas. Un partido que él mismo creó y con el que se convirtió en alcalde tras ganar con una gran ventaja. Ya siendo alcalde, él tenía esos coqueteos políticos con el fujimorismo. Y a partir de adelante ya él postula como candidato al Congreso. Desde entonces, su relación con la política y el fujimorismo fue en aumento. El hombre fuerte de San Martín, el dueño de cafés, supermercados, droguerías y boticas. El amo y señor de esta enorme cabaña privada de más de 600 metros cuadrados, ubicada a dos horas de Tarapoto en el sector Los Sauces, en medio de la naturaleza. El tipo más popular se convirtió en el líder del fujimorismo en la región San Martín. Estamos en este pequeño muelle que está en las olidas de la Laguna Azul. Desde ese espacio comienza la propiedad del congresista Rolando Reategui. Lo que he podido observar en este poco tiempo es que aparentemente no se encuentra aquí nadie porque las puertas están con candados. Lo hemos estado llamando hace unos minutos, pero no hay una respuesta todavía. Es así como en 1998 da el gran salto a la capital y logra ingresar a las grandes ligas de la política nacional y se convierte en secretario general del partido Vamos Vecino. El partido fujimorista, en el auge del montesinismo, intentó sin éxito llevar a Juan Carlos Hurtado Miller a la alcaldía de Lima. Pero no fue sino hasta el 2000 que pisó por primera vez el Congreso, elegido por la bancada fujimorista que apoyó la reelección de Alberto Fujimori y que cayó tras la difusión del video Curi Montesinos. Nuestro único objetivo es Fujimori, que venga Fujimori al Perú. Sin embargo, siempre fiel a Alberto Fujimori, nunca abandonó el fujimorismo y en el 2006 fue elegido congresista por el partido Alianza para el Futuro. En el 2011 repitió el plato por Fuerza 2011 y en el 2016 por Fuerza Popular. En 12 largos años, tal vez su intervención más memorable sea aquella del 19 de junio del 2017, cuando en medio de la comisión que investigaba al entonces Contralor General Edgar Alarcón, Reategui, apareció en aparente estado de ebriedad. Si no partido a un partido político, ¿en qué partido pertenece? ¿En el Congresista Salazar? Perdón, señor presidente, si no pertenece a un partido político, ¿cómo entraron a la Contraloría? No me he retirado, sino que me tengo que ir. Me tengo que reír porque no puedo soportar una situación en la cual puede un tipo ordenar, denunciar una cosa que no está debidamente sustentada. Y eso me dependió en particular. Con todo respeto, congresista, ¿ha tomado usted? ¿He tomado, perdón, qué? ¿Ha tomado alcohol usted? No, he tomado conocimiento de las cosas, pero no he tomado alcohol. Rolando Reategui con los años logró convertirse en una de las personas más cercanas al círculo de poder del fujimorismo, en una de las personas más allegadas a Keiko Fujimori. Yo sé que le ha pertenecido al círculo cercano en tanto miembro del comité político. Rolando Reategui siempre le fue a recoger al aeropuerto y siempre le ha tenido en su casa, porque nunca hemos conocido que doña Keiko Fujimori se haya hospedado en algún hotel, de los tantos hoteles que tenemos en Tarapoto. Más bien, en su casa, don Rolando Reategui siempre la hospedaba. Quienes lo conocen de cerca aseguran que Reategui siempre fue un hombre muy colaborador, y mucho más con su ligureza. Inauguraban juntos el local de su partido, cortaban las cintas, se daban besos, sonreían para la foto. Y ni qué decir de los cumpleaños de Keiko, Reategui era el hombre más entusiasta. ¡Ey, ey, ey! Fidelidad Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento se rompió el lazo de fidelidad? ¿Por qué Reategui dice que han traicionado su lealdad y ha decidido acercarse al despacho del fiscal Domingo a contar su verdad? Keiko Fujimori, Ana Jertz de Vega y Pierre Figari delegaron en Adriana Tarazona como la persona que se iba a encargar de entregarle el dinero al congresista Rolando Reategui. El congresista Rolando Reategui se dirigió y se reunió con Keiko Fujimori. En la que le indica que el dinero ya lo tenía Adriana Tarazona. El congresista Rolando Reategui se dirigió a la oficina de Adriana Tarazona, la cual entregó 30 mil dólares norteamericanos. Probablemente el congresista se encuentre pasando por un momento complicado, se han detectado muchos aportes aparentemente que merecen investigación en su región. Y entonces me imagino que en su estrategia de defensa pues estará ensayando lo que él cree que es conveniente para él. Es una posición bien complicada estar entre la espada y la pared, estar en la balanza. Por un lado tiene que estar su lideresa y su agrupación política, es decir, fuerza popular. Y al otro lado está la familia. Era o su partido político o era el vínculo directamente con la familia. ¿Por qué lado voy? Y obviamente ha optado por lo, creo yo, como cualquiera, por lo más correcto, ¿no? Que es la familia. El 10 de octubre, en Lima, detuvieron sorpresivamente a Keiko Fujimori. Y mientras que en la región San Martín, también eran detenidas personas vinculadas con los aportes fantasmas. Muchas de ellas, familiares y amigos muy cercanos de Rolando Reategui. No me asustan sus operativos. Aquí comenzaba el calvario del congresista, que estaba convencido que el caso de los aportes de fuerza 2011 no lo golpearían directamente, y mucho menos a su círculo familiar y amical. Si un congresista entra mintiendo y miente reiteradamente y vuelve a mentir, es una falta de ética y moral que debe ser incluso expulsado de inmediato de este congreso. En total sumaban 16 supuestos aportantes por un total de 93 mil dólares. Entre ellos, figuraban amigos y familiares muy cercanos del congresista. El congresista, incluso Rolando Reategui, involucró a su propia esposa, Marisol Valles Chocco, como parte de esta presunta organización criminal. Y eso está muy mal. Pero el capítulo más terrible para Reategui fue cuando la policía allanó su casa en busca de su esposa. Lo demás es historia conocida. El congresista Rolando Reategui acepta hacer esta distribución de aportes a través de terceros. Como aportante aparece su esposa, la persona más cercana a él. Como aportante ha aparecido una de las personas más queridas para el vínculo familiar de los Reateguis, como la señora Liulí Sánchez, que es una persona que trabaja muchos años en la empresa de su padre y la empresa de ellos. Entonces hay una vinculación casi familiar. ¿Ha visto a Rolando Reategui acá? Bueno, desde que han salido las noticias, supuestamente de los aportes fantasmas, no se le ve. Siempre se le veía acá, pero ahora ya no se le vea. Debe ser por acá, pero estará ahí escondido, porque parece que simplemente es culpable de su saco. En Tarapoto dicen que Reategui ya no es el mismo, que va en picada. En Lima, algunos de sus compañeros fujimoristas le han dado la espalda. Yo puedo decir mil cosas, pero tengo que demostrar. Para yo decir si es verdad, yo tengo que demostrar lo que yo digo. Entonces los colaboradores eficaces, o los que van a calificar como colaboradores eficaces, o los testigos que quieren acogerse a un beneficio, tienen no solamente que decirlo, sino tienen que demostrarlo con evidencias, porque cualquiera puede decir cualquier cosa. Incluso algunos ya lo consideraban fuera del partido. Yo no me voy a referir a un excompañero. ¿Excompañero? Bueno, yo entiendo que él... Ah, bueno, no lo he escuchado. Al menos en mi cuenta no hay ni un solo sol. Atrás quedaron los tuits de felicidad, los bailes y los besitos en la mejilla. Los cierres de campaña en la región San Martín, una región con amplia aceptación al fujimorismo, no volverán a ser los mismos. Keiko ha dicho que contará toda su verdad. Así le cueste haber perdido a uno de sus más fieles, congresistas. Yo creo que necesita un masaje, hay que conseguir una kinesióloga. ¿Ah? Para que se desestrese. Bueno, el congresista Reategui no ha hablado. En las últimas semanas solamente han aparecido comunicados, escritos o tuits. Y esa información que apareció también de que él no era parte de Fuerza Popular, sino un invitado. Va a tener que dar varias explicaciones y un baile y un quiebre de cintura no va a ser lo suficiente. Tendrá que señalar exactamente cómo se operó en la región Tarapoto, vinculado precisamente a todas las investigaciones y acusaciones que hay respecto a Fuerza Popular. Tendrá que señalar.